Seguimos descubriendo Fratelli Tutti de forma práctica, la última encíclica del Papa Francisco y hoy respondemos a otro interrogante suyo. ¿Son posibles las relaciones internacionales fraternas? La respuesta es afirmativa, juzgar por la experiencia de la comunidad de vida cristiana con presencia en todo el mundo y también aquí en Madrid. Viven a nivel internacional la espiritualidad ignaciana. La gente anhela el crear una fraternidad mundial, pero el mundo no tiene esta experiencia de fraternidad. Por eso se necesitan vínculos estrechos en los que prime el amor y la comprensión entre los pueblos. La comunidad de vida cristiana es ejemplo de una vivencia fraterna que traspasa fronteras. Vivimos en una comunidad mundial. Lo primero es sentir como tuyo cualquier realidad que se está padeciendo el mundo, por ejemplo las comunidades cristianas en Guayaquil, en Manaos o en Tijuana. Y nos permite tener un sentido de pertenencia global. En 1996 vino el Papa a Venezuela y a partir de ahí conocí a CiUVX y CiUVX es tu familia. Nosotros vivimos para servir y amar en todas las cosas. Encontré a CiUVX y para mí fue decir este es mi sitio en el mundo. Vivimos acompañando a cada uno en su experiencia de pandemia, también generando discernimiento comunitario en diferentes lugares para buscar transformar el corazón de esta sociedad. Y entre nosotros mismos fortalecer nuestro espíritu, trabajar por los demás. Necesitamos una conciencia mundial, a que todos somos iguales y libres en cualquier lugar del mundo, a que necesitamos una movilidad humana que nos acerque corazón a corazón. Eso te permite estar en el mundo de otra manera, ¿no? Con esperanza, al servicio de la fraternidad, fomentando el diálogo y dejando espacio al perdón y la reconciliación. No hay mejor manera de alcanzar unas relaciones internacionales fraternas que estar... ...juntos en salida en busca de esa fraternidad.